Estoy preocupada por una mala interpretación de algunos medios y excesos de comentarios que no obedecen a la realidad. Normas vigentes y que ese parque de protección ecológica, que es un pulmón para la ciudad, se respete en esa ley. No puedo hablar de otros municipios porque no me corresponde ni sería responsable. Aquí está con coordenadas, por favor. Yo lo traté de hacer un poquito más simple para que lo entiendan por dónde pasa la vía, que es el plano que me otorga el plan regulador. Fíjense por dónde pasa la vía, paralelo, paralelo al cuarto anillo y engancha el sexto anillo y este vendría a ser el anillo de circunvalación sin saturar el cuarto anillo por la zona este. Yo me pude ir con ustedes, por favor, y mostrarles, pero en ningún momento estoy interviniendo el área del parque que está protegido o el parque del cordón ecológico, porque no sería responsable ni como arquitecta ni como urbanista, menos como presidente del consejo, ir en contra de una ley que protege esta área de bosque de la ciudad de Santa Cruz. ¿Se han realizado ya los árboles que se van a retirar? No se retira ningún árbol, porque si ustedes ven, alguien me preguntó por qué viene, que fue el joven del nuevo día que quisiera que esté aquí, que entendió mal. Entonces indiqué que de aquí en adelante que había muchos árboles que se están creando en los viveros municipales que necesitan traslado, o alguna vía que necesite trasladarse, se iba a trasladar al borde de la vía, como pasa en el que soy una persona que recupera áreas verdes y esa es la especialidad que tengo como arquitecta. El proyecto este, que si nace de una autoría, de una ley y de una parte, porque no dejo de ser arquitecta urbanista, no tiene absolutamente un árbol que se vaya a tumbar. Gracias.